Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, querida gente. Gracias por estar aquí haciéndonos compañía y haciendo viral este espacio Noche de Martes para pensar juntos. Hace poco leí esta interesante historia. Presta atención. La chiquita paseaba con su papá cuando observó en una famosa casa de comidas rápidas, no voy a decir cuál, pero todo el mundo sabe, que ofrecían la promoción del Happy Meal, como se dice en algunos países, o Cajita Feliz, con un juguetito que venía junto con la hamburguesa y las papas que ella quería tener. Un muñequito de la película de moda. Y la publicidad decía que si la nena compraba la Cajita Feliz, iba a ser para siempre feliz. Se lo decía además un payaso. Siempre vas a ser feliz si te compras el juguetito o la hamburguesa, el combo que trae el juguetito. Una frase que estaba de acuerdo, obviamente, con el muñequito que regalaban en ese momento, que tiene que ver con la franquicia de lo que estaba en ese momento, seguramente en el cine. Y al verlo, la niña dijo, papito, si me compras la Cajita Feliz, yo voy a ser feliz para siempre. El padre dice, no creo que sea así. Si te compramos la hamburguesa con el juguetito, al final del día te habrás olvidado del juguetito, ni te vas a acordar como pasó otras tantas veces. Y ella le dice, no, papá, si me los compras, yo al final del día te prometo que no me voy a olvidar, ni al final de la semana, ni al final del mes, ni al final del año, ni al final de mi vida. Voy a recordarlo por el resto de mi vida. Aunque sea viejita, voy a ser feliz porque ustedes me van a comprar la Cajita Feliz, insistió la nena. Y el papá dijo, está bien, le voy a comprar un combo más, un combo menos. Y cuando aquella niña cumplió 24 años, que ella era una chica joven, una mujer hecha y derecha, se casó. A los 26 su marido la abandonó con los dos hijos, le fue infiel, pero ella no se hacía problema porque tenía el juguetito de la Cajita Feliz y era muy feliz. Así que dijo, ¿qué me importa que mi matrimonio se rompió si yo tengo el muñequito que mi papá me compró en la casa de comidas rápidas? Después llegó a los 40 años y se volvió a casar. Y este segundo matrimonio tampoco anduvo bien. El marido este, además de que la volvió a engañar, tenía un tema de violencia de género, pero ella no se preocupó porque era feliz. Porque de chiquitita todavía conservaba el juguetito que anhelaba. Tuvo 70 años, llegó a ser una mujer grande, ya era una señora con nietos, incluso con bisnietos, y se enfermó. Pero no se puso triste, dijo, no importa, me estoy yendo a la eternidad, pero tengo el juguete de mi Cajita Feliz. Seguramente, de todas las reflexiones que di aquí, está diciendo, pero esta es una ridiculez, Dante, lo que estás contando es una estupidez. De todas las noches que te escuché, hoy te viniste más tonto que nunca. Y estás en lo cierto. Porque la vida no funciona así. Obviamente es una historia ficticia. Nadie es feliz por un juguetito de la Cajita Feliz. Y si uno pudiera decirle al nene, al hijo, mira, algún día vas a crecer y la vida va a ser más compleja que tener la felicidad momentánea que te puede dar un juguetito. Si uno pudiera decirle al nene, mira, no importa si te lo compro o no, porque al final del día te lo vas a olvidar. Uno se lo podría decir, pero el nene no va a entenderlo hasta que crezca. Él cree que ese día va a ser súper feliz por un juguetito. Lleva esto a un iPad, a un celular, a una bicicleta, a lo que quiera tener conforme la edad del nene. Pero sin embargo crecemos, nos hacemos adultos y como digo siempre, nos hacemos gente más pequeña interiormente. Porque crecemos y seguimos transitando la vida mientras decimos y me siento insatisfecho porque no alcanzo mis sueños. Si yo alcanzara esos sueños, ahí sería feliz. Siempre tenemos una cajita, una cajita feliz, como cuando éramos chiquitos. Si pudiera casarme con la persona que el otro día vi, oh, vos no sabés. No, no sabés. Vi en una revista, no sabés lo que es ese modelo. Si una modelo así me diera bolilla a mí, oh, no, no sabés lo que es esa potra. Yo me caso con esa y ahí sí sería feliz. O sea, hay momentos en la vida cuando nos sentimos insatisfechos con todo lo que tenemos y pensamos que otra cosa nos haría feliz. ¿Cuánta plata es suficiente para hacernos felices? No voy a caer en la frase hecha de que la plata no hace la felicidad, pero sí ayuda. Pero, ¿cuánto es necesario para ser feliz? O sea, ¿cuánta riqueza te haría feliz? Vos decís, si a mí no me faltara nada, yo estaría mucho menos triste que lo que estoy ahora. Sí, pero si fuese así no habría suicidios en los barrios privados, no había temas de droga, no habría alcoholismo, no habría divorcios en Beverly Hills, en Nordelta, en Recoleta, en los barrios más conchitos de Buenos Aires o donde sea. O sea, si el tener más dinero produjera felicidad, si esas cajitas felices harían que la gente tuviera una vida de cuentos, entonces no habría problemas en las clases más altas. Otro dice, yo sería feliz si todos los meses pudiera pagar los impuestos. Mirá lo que te digo, alumbrado, barrido y limpieza. Otro dice, yo sería feliz si todos los años me pudiera ir de vacaciones a Hawái. Alguien que ya tiene ínfulas más altas, más grandes. Otros dicen, no, si yo pudiera tener el auto soñado, la casa propia, terminar de pagar las deudas, ahí sí sería inmensamente feliz. Y siempre tenemos una cajita feliz que está más adelante para alcanzar. Es como el caballo que corre atrás de la zanahoria. Siempre queremos algo que está más allá y que nunca alcanzamos. Pero eso no es lo peor, porque uno tiene que tener sueños. Y esos sueños, yo coincido con los que dicen que tienen que ser más grandes que uno mismo, de modo que ese sueño te permita seguir adelante. El problema es cuando por amar ese sueño, por creer que la cajita feliz nos va a dar la felicidad como lo creía la nena de la historia, no valoramos ni consideramos lo que ya tenemos. Ese es el problema. Cuando vemos que la felicidad está al alcance del próximo vestido, de la próxima cartera, de los próximos zapatos, de los próximos impuestos pagos, del próximo gobierno, del auto, de las próximas vacaciones, cuando la felicidad está al alcance de algo que se puede comprar o tener, nos volvemos personas desdichadas, personas huecas, playitas, porque siempre estamos dependiendo de algo que por ahí no podemos tener. Había una frase escrita en los camiones cuando yo era chico que me llamaba mucho la atención. No sé si ahora se estila mucho poner eso, pero me acuerdo que los camioneros solían poner frases que decían no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Frase sabia si las hay, más si está escrita detrás de la caja de un camión, ¿viste? No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y esto nos enseña algo muy particular. En primer lugar, a todos los buscadores de Cajita Feliz, aquellos que siempre ven más verde el pasto del vecino, aquellos que creen que la pileta ajena tiene el agua más clara, tenemos que aprender o tienen que aprender de que es malo amar tu sueño mientras que te divorcias de tu realidad. Porque mientras tenés una realidad, si no amás lo que tenés, es probable que casi nunca puedas tener lo que deseas. Seguramente habrás escuchado personas decir, no, no, cuando yo tenga el trabajo que me gusta, ahí sí, ahí sí voy a llegar temprano, voy a trabajar, porque voy a estar trabajando lo que me gusta. Y mientras tanto, no es bueno en lo que hace porque quiere ser bueno cuando tenga el trabajo ideal. O sea, quiere casarse con su sueño, pero menosprecia lo que tiene, no bendice lo que ya tiene. Pero cuando no querés tener hijos con tu realidad, se cierra el vientre de la visión a futuro. Cuando no querés tener hijos con lo que te toca ahora, lo más probable es que tengas infertilidad en el futuro. ¿Se entiende la metáfora? O sea, no puede haber un mal empleado que dice, yo voy a ser buen empleado cuando me paguen mejor o cuando trabajen lo que me gusta. No, 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 yo voy a ser mejor persona cuando tenga la casa soñada. No, uno tiene que ser mejor persona ahora, independientemente si tenés una casa linda o una casa menos linda o no tenés casa. Yo sé que todos somos, no sé, bombardeados o nos dan todo el tiempo con promesas de felicidad eterna. La mayoría de nosotros nos reímos sabiendo que una cajita feliz nunca nos va a hacer felices para siempre como el chiquito, pero mientras más viejos nos ponemos, nuestras baratijas se hacen más caras y más complicadas desde la publicidad, desde lo que nos venden porque los publicistas saben esto. La publicidad te muestra un producto y te dice, úsame y te verás así, te verás como ella, poneme en tu cabello y reavivarás tu juventud, que yo lo intenté y no funciona. Uno tiene que aprender a alegrarse, a ser feliz con lo que le tocó en la vida y eso no es holgazanería, desde, no, es el contentamiento, es una habilidad aprendida y la habilidad del contentamiento no es algo que te cae sobre el regazo, te viene, oh, soy feliz, es una habilidad que uno tiene que intencionalmente entrenarse en alegrarse, en contentarse con lo que le toca en la vida, es una actitud que necesita ser practicada a propósito durante un periodo de tiempo hasta que se te hace un hábito y no hay que estar años diciéndose lo mismo para que se te haga un hábito, dicen que cualquier cosa para que se haga un hábito tiene que durar 21 días, cualquier cosa, si vos no querés comer algo lo comes durante 21 días obligado, al día 22 se te hace un hábito, lo mismo para hacer ejercicio, lo mismo para leer, hay gente que no lee nada, durante 21 días trata de leer, el día 22 se te hace fácil, mirá, mirá como estamos cableados los seres humanos, es como alguien que desarrolla la habilidad de tocar el piano en un concierto, primero empieza, después de los 21 días ya tiene, ya tiene más habilidad en los dedos y después tiene que trabajar, 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 meterle 10 mil horas a la disciplina, pero la vida es el resultado de un estilo de vida intencionado, como digo siempre, hay un momento, como dice que también un querido orador, hay un momento en que la disciplina termina venciendo la inteligencia, te podés comprar un auto nuevo pero en uno o dos años para ahí vas a querer otro si tenés la posibilidad, podés acumular un montón de guita pero vas a querer más y más, yo conozco mucha gente de guita que voy a decir cuánta guita es suficiente y siempre quiere más y siempre quiere más, voy a decir no, ya tiene, cuántas veces decimos no, a fulano no va a robar, mirá si la tiene toda y el tipo va por más porque ahora no piensa en él, piensa en salvar los nietos, los bisnietos y los tatarán y esto, o sea, cuánta plata es suficiente, en cambio el contentamiento no sé si es lo mismo que la felicidad, contentarse significa libertad, significa soy libre de la insatisfacción, soy libre de esos apetitos fuera de control, soy libre de esa comezón de que rascar nunca alivia, soy libre de que mi felicidad esté allá, no, mi felicidad está acá con lo que tengo, Martín Pistorius era un niño feliz y sano, cuando el chiquito se quejó de un dolor de la garganta, esta historia a mí cada vez que la cuento en una conferencia me parte, cuando el chiquito un día se quejó de que le dolía la garganta, nada vaticinaba que sus extremidades iban a dejar de funcionar y su cerebro iba a estar en un estado de coma por tres años, empezó con un dolor de garganta, no se sabe si es un virus pero de pronto dejó de mover las extremidades después de estar en coma cuando finalmente despertó no pudo moverse y fue incapaz de hablar entonces su síndrome paralizó todos los músculos del cuerpo con una curiosa excepción el movimiento vertical del ojo o sea lo que podía hacer era subirlo y bajarlo era todo lo que podía hacer lo que podía hacer Martín se redujo a un vegetal y los especialistas le dijeron a sus padres que Martín tenía cero inteligencia cero conciencia que lo tenían que dejar casi morir en vida los especialistas estaban equivocados porque pero Martín no tenía forma de probarlo porque lo único que podía era mover el ojo verticalmente no podía no tenía la capacidad de comunicar sus pensamientos sus sentimientos con el mundo exterior era un prisionero atrapado dentro de su propio cuerpo entonces lo dejaron en un centro de atención médica para que lo cuidaran porque los padres no podían estar decían que no podían estar el clavo del nene todo el tiempo así que semana tras semana mes tras mes se la pasó en un centro de cuidado 13 años y medio 13 años y medio viviendo como un vegetal cuando se le obligó a comer alimentos calientes no podía decir cuánto le dolía cuando necesitaba ayuda ni siquiera podía llorar como podría llorar un bebé y pensaban que su nivel de inteligencia era el de un nene un infante de dos años tres años entonces lo colocaban frente a un televisor y le ponían Barney los teletubbies entonces era un testigo silencioso del mundo que lo rodeaba no podía decir nada no podía quejarse nada y Martín Pistorius o Martín Pistorius se sintió totalmente solo totalmente impotente yo estaba completamente enterrado sepultado diría Martín en su biografía era un niño fantasma todos actuaban como que él no estaba incluso su madre su padre su papá llegó a decirle esto lo cuenta él en la biografía su papá llegó a decirle a su hijo postrado espero que te puedas morir así poder ser libre finalmente si existe un cielo allá tus extremidades van a funcionar así que no dejo de rezar de orar para que te mueras para que seas libre algo que únicamente se entiende desde el dolor más profundo de un padre que ve un hijo que es un vegetal nadie pensaba que él estaba ahí nadie excepto una enfermera llamada Virna que creía que Martín era más consciente de lo que nadie se había dado cuenta Virna había visto un programa de televisión sobre una nueva tecnología que permitía a las víctimas del accidente de cerebro vascular viste la gente que tiene un accidente cerebro vascular que no puede mover las extremidades bueno ella había visto un experimento que esa gente que no puede comunicarse lo puede hacer con la ayuda de un dispositivo eléctrico así que ella tuvo unas palabras de esperanza le dijo ¿crees que podrías hacer algo así Martín? estoy segura que tú podrías y la persistencia de Virna esta enfermera resultó beneficiosa con una visita al centro de comunicación alternativa de la universidad de Pretoria entonces allí ella se movió sin que los padres supieran ella se movió y le llevó al chico sensores infrarrojos que rastreaban el movimiento de los ojos y un médico le pidió a Martín que identificara imágenes en la pantalla primero una pelota luego un perro luego un televisor y Martín utilizó la única cosa que podía controlar el movimiento de los ojos para identificar cada objeto para decir el cerebro me funciona aunque no lo puedo expresar más de 13 años después después de encontrar la enfermedad que lo atrapó dentro de su propio cuerpo Martín aprendía a comunicarse mediante una voz computalizada usando un joystick dos años más tarde consiguió su primer trabajo fue a la universidad comenzó su empresa se casó escribió un libro todo con un joystick hay gente así fantasma lo pueden buscar da discursos en TED con una voz computalizada es impresionante hay gente que está tan desanimada tan asustada tan frustrada tan incomprendida que incluso en una multitud se siente sola no tiene un tema cerebrovascular pero están como este chico tienen buenos días pero son esporádicos y hay gente que necesita saber que no está sola porque incluso en las circunstancias más tristes más calamitosas hay un hilo muy delgado de alegría y te aseguro que no es por la cajita feliz ni por una cajita feliz más cara es una alegría que no niega la realidad pero la desafía es la alegría triunfante frente a la asombrosa pérdida no es saltar de alegría es bailar en la decepción como Martin el dolor puede ser un gran profesor en la vida el dolor puede ser un entrenador en la vida yo creo que nada obtiene nuestra atención como el dolor revela dónde necesitamos sanar dónde necesitamos crecer y reorienta las prioridades como nadie más la vida está llena de regalos imperfectos si estás casada no tardaste mucho tiempo en darte cuenta que tu marido está ligeramente fallado si sos esposo notaste también que tu mujer tiene algunas leves fallas es el hombre de tu vida ella es la mujer de tu vida pero capaz que ronca como un hipopótamo no sé si estás fallado estás fallada cuando una mamá tiene un hijo que dice ay es perfecto pero todos los padres sabemos que que tengan cinco dedos en cada mano no es sinónimo de perfección tarde o temprano va a tener ligeras fallas nadie es perfecto como creemos no tiene la inteligencia del abuelo no tiene los ojos de la abuela no es la perfección soñada el problema no es descubrir que no somos perfectos sino alegrarnos por los regalos imperfectos que Dios nos da ¿tenés un sueño grande? ama tu realidad como Martin Pistorius que podés ver sus charlas insisto en TED y te dejan choqueado porque todos esperaban que muriera y él no esperó que una cajita feliz lo hiciera feliz o que lo hicieran las cajitas felices más caras como una casa o vacaciones soñadas él bailó y decidió ser feliz con lo que tenía y creo que eso es lo que todos tenemos que hacer los argentinos tenemos que alegrarnos con lo que tenemos nos falta un montón pero vaya que tenemos cosas para alegrarnos mucho más que Martin por supuesto a reflexionar a pensar y agradecer por los que nos tocó en esta tómbola o en esta providencia divina que Dios te bendiga y que tengas una divina noche esto fue la divina noche de Dante Gebel y mañana será otro día